Lanzamos GoHub, que es una aceleradora especializada en la transformación digital de procesos industriales y de ciudades sostenibles, con un caso de éxito como es el mundo del agua, que es su caso de éxito origen, pero que se ha diversificado y es capaz de entrar en entornos industriales o en entornos como el mundo de las Smart Cities. GoHub es el Hub de Innovación Abierta de Global Omium. Abre sus puertas en Valencia con su sede central en un espacio de 2.500 metros cuadrados, con más de 20 proyectos ahora mismo y 150 personas trabajando conjuntamente, co-creando, compartiendo conocimiento y generando muchísimas sinergias para generar nuevos modelos de negocio que tengan que ver con las tecnologías disruptivas, con el fin de poder dar servicio tanto a los gobiernos como a las industrias a nivel nacional y a nivel internacional. GoHub es nuestro paquete de soluciones especializada en el mundo del agua. Con ella somos capaces de recoger datos de sensores en las diferentes infraestructuras del agua, plantas de cualquier tipo, potabilizadoras, residuales, desaladoras, redes de distribución, redes de alcantarillado, parques de contadores... Recogemos toda esta información y con ella convertimos los datos recibidos en información útil para nuestro cliente final. Damos soluciones de búsqueda de fugas, eficiencia energética en entornos complejos, en escenarios diferentes, con infraestructuras diferentes del mundo del agua, en parques de contadores, en gestión de todo el ciclo del agua, tanto lectura, facturación, cobro, como las operaciones en campo. GoHub está especializado en sectores como el agua, pero no solo agua, esto hay que dejarlo muy claro, el caso de éxito es el agua. Ahora lo que queremos hacer es, todo lo que hemos aprendido dentro del agua, expandirlo a la energía, a la movilidad, a la salud, a la alimentación, al textil y a una infinidad de sectores en el que podemos aplicar los procesos que hemos acometido dentro del grupo de transformación digital. ¡Gracias por ver el video!